Más de 6.500 toneladas de azúcar acumula el central Roberto Ramírez Delgado de Niquero en lo que va de Zafra 2020. Luego de los días de interrupción por la compleja situación energética del mes de febrero, la producción diaria ha sobrepasado las 200 toneladas métricas y este martes los industriales alcanzaron el récord de 300 toneladas en un turno diario que no se lograba desde hacía cinco años, unido al incremento de los indicadores de eficiencia. Hoy hay que decir que la industria viene sostenible, moliendo por encima del 70%, no estamos alcanzando molidas altas, pero sí la producción de azúcar viene por encima de 200 toneladas, algo que no se lograba hace varios tiempos, los rendimientos están sostenidos por encima de 10%, ya hoy estamos aspirando a rendimientos superiores y todos los parámetros integralmente de la industria, la eficiencia, el rendimiento, el recobrado, estos vienen comportándose en norma. También hay que decir que la parte energética ha mejorado, nosotros hoy nos estamos autobateciendo por encima del 110% y estamos entregando todos los días a la red nacional, todos los trabajadores de la industria, es un colectivo, un solo colectivo. Todo el mundo en su parte está haciendo, aportando su granito de arena y haciendo porque el ingenio ande bien. Los trabajadores están conscientes de que la safra decisiva y nosotros nos paralizaron, Roberto Ramírez nunca se había paralizado, hoy fuimos paralizados alrededor de 17 días, pero nada, con la reacción que hemos tenido, los trabajadores están entusiasmados, además conscientes de que Roberto Ramírez no se puede paralizar más. El Roberto Ramírez Delgado refleja un 70% de aprovechamiento de la norma potencial, lo que lo ubica en mejores condiciones para mantenerse de manera estable en la producción azucarera de la provincia de Granma. Julio César Vega e Inés Castro para el Sistema Informativo de la Televisión. Julio César Vega e Inés Castro para el Sistema Informativo de la Televisión.